Bueno, ya estamos aquí en la mesa de interlínea semanal. Un gusto tener a Adolfo Ponce de la Garza. Qué mejor manera de cerrar tus análisis de todo el año y participando además en esta mesa. Muchas gracias. Y Javier Bravo, también. Gracias, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les parece que iniciemos con el tema con el que esta semana arrancamos una investigación de las cifras que el propio gobierno pone ya en sus sistemas de transparencia y de información. Nos dan a conocer que una empresa muy, muy poco, más bien absolutamente ignorada por todo el mundo, una empresa que se llama FBM Comercializadora. ¿Que se dice líder en su ramo? Crece notablemente en dos años de ventas al gobierno de Guanajuato directamente a su dirección de comunicación social como una especie de broker que no sabemos de dónde llega ni cómo llega para trabajar producción para medios de comunicación impresos e internet que exclusivamente le da servicio a una cadena que es la Organización Editorial Mexicana. Pero bueno, pues dentro de eso que ya era raro, detectamos además que la empresa está boletinada ya a nivel del Diario Oficial de la Federación. Esto quiere decir que después de varios avisos o de un proceso que está en una etapa ya avanzada, como una empresa que incurre en el supuesto que marca el artículo 69, segundo párrafo del Código Fiscal Federal, que es la presunción de actividades inexistentes. La empresa carecería de los activos, del personal, de las instalaciones, para llevar a cabo los trabajos que está facturando y por los cuales le está reportando a la Secretaría de Hacienda. Correcto. Pues esto no es la primera vez que ocurre en nuestro país. Ocurrió en Veracruz extensamente con Javier Duarte, ocurrió en Chiapas con Juan Sabines, se ha venido a saber después de que estos gobiernos concluyan. Ocurrió en León con Bárbara Botello y Roberto Pesquera también. Y ahora brinca en el gobierno de Miguel Márquez. Márquez que por cierto está persiguiendo judicialmente a Bárbara Botello y buscando su desafuero por la misma causa, incluso por un monto mucho menor del que se le contrata a FBM. ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Qué marca, qué lecturas nos puede arrojar? ¿Está generalizado ya el hecho de que se genere un nuevo tipo de fraude al erario con empresas perfectamente profesionales diseñadas para eso, que además embonan en las necesidades de los funcionarios públicos para diversas causas, que pueden ser desde enriquecimiento hasta desvíos a campañas políticas o a fines inconfesables? Bueno, lo más preocupante es cómo, si tú bien lo dices, ¿cómo es que el gobernador Márquez están empecinados en meter al bote a Bárbara Botello por las mismas causas que tú estás haciendo? O sea, una empresa fantasma, estamos hablando de presunción de fantasma, porque así lo establece la ley, presuntamente no tiene nada para presentar los servicios que estás supuestamente otorgando. Como una empresa fantasma, está siendo parte de un negocio, está siendo el canal para conseguir algunos bienes, y resulta que no lo es, o sea, porque aparte de todo, no está en la localidad esa donde se supone que debe de estar, sino creo que presenta hasta otras, tiene también, es constructora, y es una serie de cosas ahí medias. Bueno, el objeto social es amplísimo. Es amplísimo, es media rara. Entonces, o sea, ¿cómo tú estás cayendo en una situación que estás por el otro lado persiguiendo y condenando? O sea, políticamente te acaba. Políticamente estás con las manos atadas, te dejas sin credibilidad, y políticamente lo único que te estás es exhibiendo doble. ¿Por qué? Porque por un lado no lo puedes hacer, por un lado estás yéndote en contra de Bárbara Botello, pero por el otro lado tú estás haciendo lo mismo. Bueno, y la única forma de legitimar esa situación es precisamente juzgándolo, investigándolo en serio, llevándolo realmente hasta sus últimas consecuencias. Digo, concediendo que fuera un asunto que consigue solamente a un servidor público, a tres servidores públicos, a cuatro servidores públicos dentro de toda la estructura de gobierno, bueno, yo creo que es una prueba de fuego para legitimar realmente esa persecución, digamos, o esas investigaciones, ese empecinamiento finalmente en buscar a Bárbara Botello. Es finalmente también buscarlo. Y yo creo que la riqueza de este tema, Fito, también tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento. Estamos muy acostumbrados, e incluso el caso de Bárbara Botello es, muy acostumbrados a que la rendición de cuentas en México viene con un delay político siempre. Es siempre la siguiente administración la que se encarga o la que por diferencias políticas puede buscar a la anterior, independientemente si es otro partido. Se ha visto que es en el mismo PRI contra mismos PRIistas, panistas contra mismos panistas cuando se suceden en el poder. Entonces, este es el momento crucial para que realmente el sistema estatal anticorrupción, ya no digamos, incluso si no hubiera un sistema estatal anticorrupción, que las instituciones fiscalizadoras están sirviendo en tiempo real. Yo creo que es parte del escándalo que se desata con este tema, es que tiene que ver con una administración que está en curso, que todavía, porque digo, todavía había historias de gobiernos que venían ya en su último tramo, donde surgían irregularidades. Bueno, aquí todavía tenemos un largo camino, de aquí hasta por lo menos octubre del 2018, pues para que esto se esclarezca y realmente si hay responsabilidades se definan. Pero déjame decirles, o sea, a Bárbara Botello se le denunció siendo gobierno. Así es. Creo que la AM publicó reportajes sobre sus empresas fantasmas. Es más, las explicaciones de Roberto Pesquera para justificar las contrataciones a esas empresas son prácticamente las mismas que hoy está dando Enrique Avilés. Exacto. La empresa está ahí, si existe, emite facturas. Yo no puedo ir a buscar a cada una de las empresas a ver si son... Son demasiadas, no podía cuidar a cada una. No puedo cuidar a cada una, no podía... Y un paréntesis, esas declaraciones las hizo ante la Contraloría Municipal en el primer aviso, la primera observación. Sí. Y ahí él fue el que señaló, bueno, es que venía una orden directa, la pasaban al despacho de la señora alcaldesa y me la pasaban para acá. Él lo declaró en la Contraloría y no hubo ningún procesamiento en ese instante. Le estás dando a alguien que es experta, sí, en defenderse en el Odazán, todas las herramientas. Pero yo iría... Todo eso para que ella se defienda. Pero yo iría más allá del pleito Botello. Bueno, entre ellos, no. Digo, incluso tú dices, ¿cómo es posible que Márquez, que está acusando a Botello de empresas falsas, cometa de empresas falsas? Yo creo que el tema de análisis es más allá, es que en lo que se ha convertido este tipo de recursos para todos los gobiernos. Se funcionan los... Mira, quisiera leer lo que dice un experto como Luis Pérez Hacha, Luis Pérez de Hacha, que es además miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción y un abogado fiscalista muy bueno. Dice, Las empresas fantasma se han utilizado para evadir impuestos. Su única misión es la expedición de facturas falsas. Los contribuyentes que las reciben las aprovechan para efectuar deducciones improcedentes en el impuesto sobre la renta o acreditamientos indebidos en el IVA. O sea, este tema está metido en la sociedad, no solo con el gobierno. Ahora llega el gobierno. Además, como las mismas se liquidan con facilidad, los impuestos a su cargo difícilmente se cobran por el fisco federal. Sin embargo, las empresas fantasma también se emplean para cometer actos de corrupción y financiar campañas políticas. Al igual que sucede con la evasión fiscal, todas esas actividades se instrumentan a través de estructuras sofisticadas y bien organizadas, en las que no solo participan funcionarios públicos, sino también empresarios, asesores profesionales, notarios y ejecutivos bancarios. Se trata de verdaderos cárteles a la manera del narcotráfico. Estamos enfrentando algo muy sofisticado. Ya no es cosa de que el PAN o el PRI... Estos cuatres llegan y te ofrecen... A ver, ¿quieres darle dinero a Diego Sinue para que haga campaña y nadie te cache? Hazlo por esta vía, a través de una empresa de este tipo. Si Juan Manuel Olivo hubiera conocido este esquema, lo hubiera utilizado en lugar de los fideicomisos del campo que utilizó con Chemanaya, o de pedirle dinero a los constructores que hizo con Genaro Carreño, por ejemplo, o en lugar de cereales y pastas finas, por ejemplo. Entonces, estamos ante un esquema de sofisticación del saqueo al erario público, que ya no tiene signo político, que creo que sí amerita una llamada de atención muy seria. Y aquí el que vamos a ver y quién debe de actuar en este contexto, sin duda alguna, porque es su primer caso, es qué va a pasar con el sistema anticorrupción, porque este va a ser su emblema. Aquí nos vamos a dar cuenta si va a funcionar o no va a funcionar. Es un caso muy serio, muy grave, delicado, y que es el primero que está en boga, que está documentado, y que lo primero que tiene que es hacer la investigación, y todavía le falta un año. O sea, debe de terminar la investigación antes de que salga el gobernador, en condiciones normales. Por eso vamos a ver, aquí va a ser su bautismo de fuego, le pudiéramos llamar. ¿Para el fiscal? Sí. Para el fiscal carnal, que no quiere que... Para el fiscal carnal. Aquí es donde vamos a ver realmente para qué estuvo puesto el fiscal y a qué sea dónde y qué vamos a ver del fiscal. ¿Va a servir o no va a servir? Fíjense que hablamos de lo que es la etapa de la persecución. Yo creo que también habría que ampliamente discutir y criticar lo indeble que tienen los mecanismos de contención a este tipo de prácticas. De prevención. Es decir, legalmente, Juan Ignacio Martín Solís nos abrió los ojos de una manera muy elocuente. La propia ley de contrataciones del Estado de Guanajuato exime a los gastos de publicidad oficial y de comunicación, incluso hasta de eventos y ceremonias, que estén en el padrón de proveedores. Una persona... De elegir entre el padrón de proveedores. Una persona que tenga un contrato de publicidad oficial no necesariamente tiene que estar en el padrón de proveedores. Cuando el padrón es un instrumento de control para saber que estás en red, que tienes un domicilio... Pero lo que pasa es que esa parte es profesor para poder hacerla discrecional. Bueno, si hay una queja en este país con respecto a los gastos de campaña es que son absolutamente discrecionales. Bueno, la ley les da más discrecionalidad todavía que al resto de los gastos. Así es. Y los gastos a lo que es comunicación social en los gobiernos es absolutamente discrecional. Y por eso nos dimos cuenta cuando saltó ese refilón en las discusiones de la ley de los periodistas que decían, es que por qué no se regula y por qué no se establece una ponderación en base a algo que tenemos nosotros que hacer para evitar esa manipulación, ese chayoteo, llamémosle desde esa perspectiva discrecional. ¿Intercambiar recursos públicos por favores y por censura a ciertos medios de comunicación, a ciertos periodistas o por favorecer desde las líneas editoriales ciertos proyectos públicos? Totalmente. Lo que pasa es que el caso pega en una carambola. Es un asunto fiscal, es un asunto de rendición de cuentas y es un asunto también de regulación de medios. Yo creo que esa es la parte, lo que hace rico este tema, más allá de la cantidad, tiene que ver con esa triada de sectores en los que Guanajuato está completamente a la saga. El sistema estatal de anticorrupción como tal nace en Guanajuato al menos como un esquema realmente de persecución de las irregularidades cometidas por servidores públicos. ¿Qué tanto ofrece mecanismos preventivos? Bueno, no ofrece tanto que este artículo permaneció intocable. Este artículo que menciona Juan Ignacio Martín Solís y que exime a las empresas de comunicación de estar en un padrón. Y que le tomo una línea de defensa a Enrique Avilés que siempre insistió, yo solo contrato a las empresas que están en el padrón. Sí. Resulta que no era cierto. Esta empresa no está en el padrón. Tampoco tiene por qué estarlo. No violó ninguna normatividad. Pero no funciona ya la manera en que él estaba justificándolo. Si Enrique Avilés hubiera conocido esa ley, pues hubiera defendido así desde el principio. Sí, sí, no. Creo que el asunto es... Por esto, ¿verdad? Finalmente lo que hay que agradecerle a Juan Ignacio es que debeló finalmente una mentira garrafal por parte de Enrique Avilés, que es el principal responsable, porque es el que contrata, el que firma directamente y el que además sale la defensa de la empresa. Pero, bueno, vemos el artículo y dices, bueno, ahí ya hay un boquete legal impresionante que no sirve para nada para prevenir este tipo de desvíos. Luego la parte fiscal. Yo creo que aquí al final tiene que ver con una cuestión ya más de forma de cómo se cometen estos fraudes, porque, digo, creo que la forma en la que han contestado, la forma en la que han expuesto y han defendido a FBM, pareciera que nos están dando como una especie de... atole con el dedo, no sé, creo que insultan nuestra inteligencia al momento de decir, tiene sus impuestos en orden. Bueno, las empresas fantasma a eso se dedican, a tener los impuestos en orden, precisamente para cometer estos fraudes. que no pierden el timbre fiscal. Bueno, el timbre fiscal... Es lo que les permite. Es lo que les permite actuar. Hacer todo lo que hacen. Son expertos fiscalistas. Entonces, ¿qué es la razón de ser de la empresa? Exactamente. Pero, a ver, es la razón de ser del Estado, y hoy me extraña Juan Ignacio Martín Solís, evitar la ilusión fiscal, no solo la evasión fiscal. Sí, no la ilusión. Totalmente. Juan Ignacio Martín debe estar preocupado por recaudar más impuestos que beneficien a Guanajuato y que él pueda gastarse alegremente como secretario de Finanzas. Pero no está. Y en lugar de eso, está contentísimo porque la empresa pues cumple más o menos. No le importa que en el diario oficial de la federación haya salido esto ni como foco ámbar. No. O sea, no le importa. ¿Pero a qué vas? Lo cual a mí me deja pensar algo. Avilés no está solo en la contratación de FBM. O sea, Avilés probablemente tenía enterado de esto a Miguel Márquez Márquez y quizás al propio Juan Ignacio Martín Solís. Lo que me hace pensar que no es un esquema de corrupción individual, sino que es un esquema de desvío de fondos para cuestiones públicas, para cuestiones políticas. Para otros fines. A mí lo que me llama la atención es que quien sale a la defensa inmediatamente de la empresa no es la empresa misma. No. Aquí las empresas ya no se defienden. Ya no se defienden. Es como escudo. Los funcionarios. ¿Cuándo has visto a escudo salir a defenderse? A defenderse. El funcionario toma la iniciativa y empieza la defensa de la empresa, de su contratado. Y tú volteas y dices, oye, espérame tantito. O sea, ¿estás defendiendo a quien estás contratando? ¿Tú? Están en una presunción terrible. Que están diciendo que están en una presunción. Sí, es como si contratas a un abogado que no tiene título. Y mañana el juez le dice, usted ya perdió la causa porque su abogado no tiene cédula profesional. Y tú empiezas a decir, mire, es que estudié en una universidad, patito, pero si es bueno, por favor. Ya vas a sacar su tesis, dele chance. En lugar de enojarte con el abogado y decirle, oye, me engañaste, me cobraste, me dijiste que ibas a hacer las cosas bien y no las hiciste bien. O sea, señor juez, vengo a demandar. Estamos en el mundo al revés. Vengo a demandar a mi abogado en ese ejemplo. ¿Por qué? Pues porque me hizo fraude, porque a mí me engañó. Ah, no. Ahora resulta que yo voy y defiendo al otro señor. Se pudo haber excusado a Avilés bien fácil. Señores, no sabían. Oye, discúlpame, pero desde este momento voy a pedirle a la Contraloría. Voy a pedirle que intervenga la Contraloría y desde este momento se suspenden las contrataciones. ¿Verdad? Y vamos a pedirles clarecimiento. Si nos enfoquemos en la respuesta de Avilés, se me hizo mil veces más prudente la primera declaración que dio cuando se le dio a conocer el caso y dijo, qué lamentable, vamos a revisarlo, le voy a pedir la información. Digo, creo que fue mucho más prudente eso. Eso. Porque de manera gradual él obtuvo ya una postura mucho más, este, ya ofensiva, vamos. Ya le dije a Arnoldo que le voy a pasar los testigos. Ya les dije que es un esquema para tener valor agregado. Bueno, realmente es algo que llama la atención cuando tienes finalmente un empresario que literalmente, digo, concediéndole la inocencia a Enrique Avilés, te está viendo la cara, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué Avilés escarba el hoyo y no nada más eso? ¿Echo un brinco adentro? Bueno, la noticia es que ahora los testigos que ofreció con tanta vehemencia en dos ocasiones en entrevista con Zona Franca y en entrevista con Carmen Aristegui, resulta que no nos pueden dar. O sea, no podemos ir a comprobar como él dijo que peso a peso lo que se pagó fue entregado, que es la otra gran justificación del gasto porque resulta que como está en la auditoría, como Isabel Tinoco ya decidió que va a auditar a FBM, pues ahora no pueden soltar eso, es una auditoría en proceso. Que te mande copias nada más, pero qué buenas coartadas, ¿no? Que te mande copias y que nos diga mira aquí están las copias de los testigos. Aquí lo que llama la atención y creo que ahí es donde caemos en la necesidad de regular los medios. Creo que este ejemplo nos cayó, digo evidentemente la dimensión creo que abarca todo eso, pero la tercera vertiente que les comentaba que tenía que ver con la regulación de los medios es la justificación que da él para haber contratado a este intermediario, que le da un valor agregado por una versión periodística, una versión... Bueno, contradicción, porque FBM no es un medio de comunicación, y las visiones periodísticas no las dan las agencias, si es que fuera una agencia, suponiendo... Considiendo que es una agencia, qué necesidad... Fernando Balboa Dariense, que el dueño no es periodista. Él tiene varias empresas por lo visto, digo, cada vez están saliendo más, ya salió por ahí una asesora de recolección de basura. También recoge basura. No, asesora, es que asesora cómo recoger la basura, es parte de... Recicla, vidrio, pinta... Herrería. 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 El milusos. Bueno, pero es que al final... Pero mira, el costo-beneficio realmente, que tiene que ver con la regulación de los medios, sí creo que es la parte fundamental. Si los medios estuvieran regulados, hasta para estuvieran servidos, hasta para detener la contratación de una empresa fantasma. Creo que esa es incluso una de las vertientes que podría generar incluso eficiencia del gasto público. Más allá de la cuestión del debate que tenemos... Yo sí quiero recordar una frase de Miguel Márquez que ha estado utilizando constantemente por lo menos en dos informes de gobierno. Que dijo, yo sí no soy ni flojo ni tranza. Si Miguel Márquez no ordena que se investigue esto a fondo, yo ya pondría en duda esa parte. Porque si tú permites que un colaborador tuyo, que es tu brazo derecho en materia de comunicación, que yo tu campaña, tu pre-campaña fallida a la precandidatura presidencial, que le permitiste usar recursos públicos para eso, comete este error, este procedimiento equivocado y no lo investigas, eres su cómplice. Y Márquez puede terminar como Oliva terminó su sexenio, enredado con el tema del gasto en comunicación. Oliva confrontado con el AML que le cortó toda la publicidad, pagando la reapertura del Sol de León con recurso público, OEM otra vez, y pagando la atracción del periódico Milenio a Guanajuato también con recurso público. Entonces, vemos que la asignatura de los medios de comunicación en Guanajuato es un gran pendiente entre los gobiernos del Partido de Acción Nacional. Ahora, estoy de acuerdo de... Y ahí está un esquema de protección muy importante a su continuidad política. O sea, en buena medida la contención, por ejemplo, de los abusos que cometió Diego Sinoe como secretario de Desarrollo Económico gastando recursos públicos en promoverse ha sido porque tienen control de los medios. Hoy vemos a los medios exaltando la figura de Diego Sinoe porque les pagan con recurso público, no por méritos políticos de Sinoe. Entonces, viene la respuesta a tu inquietud. ¿Cuándo va a haber una regulación del gasto en base a la eficiencia del medio para tenerla? Nunca. Porque no les conviene. ¿No se requiere? O sea, no conviene porque esta forma discrecional de aplicar ese gasto en el momento en que a mí me convenga gobierno, yo gobierno, me convenga tenerlo para poder yo utilizarlo a la conveniencia del momento. Y ahora entendemos sirve para contratar empresas fantasmas que no tienen ningún... ¿Qué es eso? Exactamente. Te vas a valer de muchas formas. El asunto es que el boquete legal se va abriendo a medida de que le dejas tantos huecos del, yo diría, libertinaje del uso público, ¿no? Es finalmente no tener ningún mecanismo de contención, ningún mecanismo de fiscalización, no necesitas tener padrón, puedes darle la... Vamos, si hoy yo fundo una página de internet que le jura lealtad por lo menos para difundir contenidos afines al gobierno, hoy mismo me dan un contrato de un millón de pesos y no pasa nada. ¿Para qué utilizas la empresa fantasma los empresarios? Para que va a ir a impuestos. Devoluciones de IVA. Devoluciones de impuestos, pones dinero de venta no facturado y lo metes en el negocio y no pagas los impuestos. ¿Para qué lo utiliza el gobierno? Pues para darles pasos al presupuesto. Y desviar fondos. Y desviar fondos. Eso es, porque el gobierno no va a pagar impuestos. Exactamente. Sí, entonces lo va a utilizar para la otra forma. Punto. Es discrecional, no está regulado, yo lo uso a mi conveniencia, entonces en ese momento hago una, le pego de taras casos al presupuesto, saco dinero, así como el empresario lo necesita para meterlo, lo utiliza para sacarlo y se queda con una bolsa de dinero. ¿Qué pasa con esa bolsa de dinero? Ya no sabemos. Si se fue a las bolsas de algunos o se fue a una bolsa para un proyecto político, para un proyecto determinado o una caja chica para algunos. Eso no lo sabemos. Pero para eso lo utilizan. Bueno, pues este tema va a continuar empezando el año porque inicia el sistema estatal anticorrupción, se reúne por primera ocasión su comité, ya la presidenta del comité que es la presidenta del comité de participación ciudadana y también en cabeza del comité estatal anticorrupción. Anunció que va a tomar el tema. Ahí estará Isabel Tinoco, ahí estará el nuevo fiscal que tomó protesta ayer y que dijo que le demos el beneficio de la duda porque va con todo. Se lo damos porque este es el primer tema que debe aclarar. Yo creo que despegan tres caminos, tres vertientes en este momento. Uno es el papel de los medios, el papel de los medios de comunicación. Como suena franca, IAM lo ha hecho muy bien. El periódico ha asumido también el tema, ha hecho también sus propias investigaciones, nos dio a conocer que tienen una empresa que asesora recolección de basura en Salamanca y creo que ellos han aportado una parte importante porque hacia donde va el asunto es hacia poder develar los mecanismos que tienen para simular estas empresas. No es una cuestión simple, tienen que simular un domicilio fiscal, tienen que simular contratación de personal, tienen que simular actividades. Entonces, yo creo que lo rico en este momento es saber cómo actúan, cómo se estructuran, realmente qué alcances tiene una empresa fantasma, ¿no? Y si dan servicio a más dependencias públicas. Exactamente. ¿Y la otra? ¿Y será la única? No, bueno. O sea... Bueno, es la que tenemos. Es la que está ahorita. Es el botón de muestra. Sí, pero la pregunta... Pero se abre una línea de investigación. Lamentablemente no para todos los medios de comunicación de Guanajuato, parece muchos no están interesados en el tema. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero, ¿y será la única empresa? ¿Y en la única secretaría? Pasa otra cosa. No, yo creo que habrá más. El asunto es poder tener la contundencia como se obtuvo en este caso. Desafortunadamente el expertiz que han alcanzado este tipo de empresas y de estratagemas para vaciar el recurso público llevan tanto tiempo enquistadas en el sistema que la verdad tienen ya una complejidad mayor. Hay otra parte importante, la actitud del gobierno, que me parece en este momento empieza a tener un cariño muy delicado. Yo creo que no es finalmente casual y tú lo escribías en tu colaboración de hace dos días, la difusión de una nota informativa que lo que hacía era replicar lo que decía Enrique Áviles en TV8 Guanajuato, una nota informativa que replicaba lo que él decía y decía el sal de calle a la boca zona franca o algo por el estilo, una publicación que ellos regularmente hacen en sus redes sociales, pero que en esta ocasión de manera muy peculiar alguien le metió financiamiento a las redes sociales. Podemos llenarlos de sospechas pero me parece un viso muy delicado. Yo no, yo pensé que era Avilés directamente. Bueno, no creo que TV8 tenga ganas de patrocinar algo. Hay más razones por que pensar que sí lo es que por no pensarlo. Esa es una parte importante porque ya no estamos en un asunto de rendición de cuentas a nivel público. Ya no es sale a la palestra y explica lo que se está encontrando, sino ya es atacar al mensajero, atacar a quien se atreve a investigar, a quien se atreve a señalar. En un estado que apenas comienza a estructurar una línea de defensa de los periodistas y defensores de derechos humanos, en un estado que tiene un boquete tan tremendo para poder dar de manera discrecional recursos públicos a medios de comunicación como le viene en gana, yo creo que es un ambiente, es un caldo de cultivo muy delicado y que yo creo que sería importante empezar a observar porque vienen momentos muy difíciles, políticamente muy catárticos, por lo menos para el círculo rojo. El tono con el que Márquez termina su gobierno es totalmente autoritario. Sí, sí, sí. O sea, trayendo al ejército para defender, cero críticas, cero diálogo con los otros partidos políticos, imponiendo a un sucesor a su partido y luego queriendo se le impone a todo Guanajuato y luego tratando de callar a los medios de comunicación. ¿Quién se imaginó que el joven de Purísima Augustus iba a ser todo un dictador? No, no nada más eso, sino también impones quién te va a cuidar la espalda, porque al final de cuentas tanto el fiscal carnal como el próximo fiscal general los va a imponer él y van a ser ahora sí que el cancerbero iba a ser quien cierra y aparte de todo es quien va a tener la llave. Esa es la otra vertiente. Bueno, les parece que hagamos un pequeño corte para regresar a revisar temas políticos habiendo cerrado ya esta parte. Vamos a hacer una pausa para el panorama que se viene las próximas semanas o días ya con los partidos políticos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!